En el día de la inauguración del Polideportivo, dejaron áreas en obra negra. Los ciudadanos opinaron que se debió de inaugurar hasta que la obra de verdad estuviera terminada. No por la entrada principal, sino por la calle que lo saca a la Defensoría de los Derechos Humanos, donde se encuentra la entrada al gimnasio Ricardo Flores Magón, se observan los escombros de las obras que aún no han sido terminadas. Ladrillos, arena, grava y tarimas de madera están en la parte trasera del Polideportivo. El gimnasio, donde será la cancha de básquetbol, sigue sin que le pongan la duela de madera. Además, las dos canastas aún no están en sus posiciones originales. El gobierno estatal pondrá a disposición de los ciudadanos las membresías a partir de la próxima semana, para que puedan acceder al Polideportivo y que disfruten de las diferentes actividades que tienen. Los vecinos indicaron que lo inauguraron porque ya se habían tardado en hacerlo y que esperan que algún día de estos terminen la obra al 100%. No está bien, ¿no? Tiene que ser una obra terminada y a eso nos referimos, que no está bien esto lo que dejaron. Interminable, pues, deben de terminarlo. En la vida hay algún detallito de haber fallado, pero consideramos que hay que ver lo positivo y lo positivo está en la visa. Las van a terminar, esa es la idea, terminar. ¿Pero está bien inaugurar algo que todavía no está terminado? Pienso que sí, de alguna manera hay que dar una imagen y la imagen es buena. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz para MVM Televisión informó Joshua Ramos.